Pues hola, chicos, ¿a qué seguimos? ¡Oh! ¡Ato, ato, 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 ato! Los pibes que quitan de quinto grado. El último que llega es... Los pibes de quinto grado. No entiendo. ¡Uy, me regalas esto! No le pongo. No, no. Y el anterior dueño murió en un terrible accidente. Ah, no pasa nada, yo no me asusto fácilmente. Madre in China. ¡Uy, me regalas! Entrando a robar cartucheras en el recreo. Tres bananas de huevo. A mí me encantan las bananas. Soy un bananero. ¡Epa! Sí, ya estoy para encargar un cuarto de libra y un Big Mac para llevar McNuggets de pollo y es el sándwich en rollo. Agrandame el combo, perdón. Toda la mañana rompen los huevos de mierda de la escuela. Güey, ¿cómo se llama la canción? ¿Qué dice? ¿Y cómo y suena o suena? Oye, 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 oye. Martín Cho, acabo de enterarme por Leo que perdiste el iPhone y, claro, me acabo de dar cuenta que si perdiste el iPhone no podés escuchar este audio. ¡Qué pelotudo! Lo que me dijiste lo que vos me estás diciendo y como esta es 13 Reasons Why... ¡Ay, no! ¡Pobre! ¡Corre, corre, corre, perreta, corre! ¡No, corre, corre! ¡No! ¡Sí! ¡Maldito puño! ¡Sí, la ayuda de Coca-Cola! ¡Sí, la ayuda de Coca-Cola! ¡Manos! ¡Gracias! 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 Este es un biganso vive en mi escritorio me muestra sus senes y a veces se enfada y no me deja mover el ratón ¿A ver? ¿Qué son de la madre? ¡Gracias! 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 ¡Pues te voy a pavar mis memorias, ven! ¡Pero, hey! ¡Pero, hey! ¡No, bro, sing it, childo! ¡No, no! Desadvierto que al que sorprenda copiando le voy a recoger el examen. ¿Hay alguna duda? Yo me salto de las preguntas que están aquí. ¿Te sabes todas, 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 todas las preguntas? Sí, lo que no me sé son las respuestas. Bien, ¿hay alguna duda? Sí, ¿cuál era la capital de Francia? París. Gracias. Desadvierto. ¿Qué onda, amigo? ¿Está bien? Esto era un barrio re chéy, pero yo me sentí de re careta. ¿No me caen dado bien? ¿Y eso? No puedo creer de volar no tenga el poder ni los cielos rozar como un ave volar y volar. ¡Ale infinito! ¡Y más allá! ¡Woo! ¡Y más allá! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Una ventrila. ¡Uh! ¡Me cae! ¡Oh! Estoy queriendo jugar a la compas. De mi amigo, no sé conmigo. Todos con pareja. Todos con novios. Pero si yo no tengo pareja, mis medias tampoco. Todos con pareja. Pero, ya vi que mi papá está separado y para eso le voy a escribir la carta a Santa Claus para que me lo pueda cumplir con el deseo. ¿Y cuál es tu deseo? Que mis papás vuelvan a estar juntos. Es un verdadero hombre. Dice así la carta de Giovanni para Santa. Querido Santa, te quiero pedir que mis papás estén juntos de nuevo. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Y que seamos una super familia y que vivamos juntos para siempre. y así se puede. Y así se puede jugar aquí. Pero, Gary... Oye, unicornio, ¿me traes a mi perro? ¡Abomero! Oye, ¿me traes abomero? No. Está durmiendo. Pues, no importa. Ay, dime, ven. Estoy segura de que está por acá, pero me encontré con otras cosas que él quiere hacer. Bueno, el día de hoy lo voy a poner hecho ocurrente a estas cosas. Pero, Gary, mi papá está separado y para eso le voy a escribir la carta a Santa Claus para que me lo pueda cumplir con el deseo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo. ¿Algo? 10 alimentos que debes evitar para tener el abdomen plano que siempre has soñado. Número 1, bebidas alcohólicas. Algunas bebidas alcohólicas contienen un montón de calorías, pero no se trata solo del contenido calórico de ciertas bebidas. Pe... 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 Cosas que no sabías en 30 segundos. Nuestros ojos se mueven unas 100.000 veces en el día. Si quisiéramos hacer lo mismo con nuestras piernas, tendríamos que caminar 80 kilómetros. El cuerpo humano tiene una célula que es visible a simple vista. Esa célula se llama óvulo. Se necesitan 200 litros de agua para hacer un solo litro de Coca-Cola. En el mundo hay 49 bombas nucleares perdidas. Durmiendo las 8 horas que nos recomiendan, si llegamos a los 99 años, vamos a haber dormido 33 años de nuestra vida. Cosas que no sabías... Sonidos más fuertes del mundo parte 2. La alarma a las 6 de la mañana. ¡Tiro leído! ¡Tiro leído! Cuando tus papás están dormidos y usas el microondas. ¡Pim! ¡Pim! El aire cuando quieres dormir. ¡Pim! ¡Pim! Sonidos más fuertes del mundo. 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 Sonidos más fuertes del mundo.